Bienvenidos a un video más, bueno aquí nos encontramos en casa de mi papá con mi amiga Irma y Cecilia, me vinieron a visitar ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Cuál? Ahí está, vaya un mango Una tarde Ajá Ah sí, ya, ya se ven buenos, ya están grandecitos Ajá, ya, ya van creciendo para comer con sal y pepita, ahí tenemos ya la sal, la pepita también, lista, ahí están los mangos Recogerlos papito La cabeza le va a rebotar No hay, aquí hay granados porque como aquí no hay patos que lo botan Es Son chiquitillos ¿No hay en tu casa? No Los van botando Los que van creciendo Ah sí, aquí están grandecitos Aquí como no hay niños, no hay nada, entonces se están, están creciendo hasta ahora que venimos Allá arriba hay bastantes Vamos a ver Allá arriba, mira Ajá Subite Irma Allá están, ve, hay bastantes Así, luego, sí Cuidado papi, venite Ay, el ojito de él Y lo empujas para arriba Ahí está, ve, a ver Buena idea Eso Los, los parte No, mi hijo, no lo tire No Entonces aquí sí se va a quitar las ganas la Ceci Ay, qué sé, porque están grandes Sí, son más grandes que los que están allá Ah Los de mi mamá, hay, pero son chiquitillos Porque luego los van cortando Como vaya empezando, verdad, dan ganas de comer Dan ganas Ah, sí Los de Tommy también, pero los de Tommy no hay todavía Son casi los últimos que dan, creo yo El de Tommy A ver, como ese está más para allá Está lleno Ah Ah, sí, es que vos tenés, verdad, en tu casa Ah, ya dio el año pasado Ya, cuatro mangos Ah Así empiezan Ya después se cargan Dan bastante ¿Cuántos mangos hay ahí? ¿Cuántos mangos hay ahí? ¿Cuántos mangos hay? ¿Cuántos mangos hay? ¿Cuántos mangos hay? Esto de aquí, mira, también, ve Aquí Ah, y esos están más bajitos, mira Ah Con las mangas Ajá, ahí arriba Sí, 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 hay Hay bastantes Arriba hay más A ver Si te quedes Si te quedes aquí No vas a reír de vos Sí, ahí va a quedar grabado Se lo vamos a enseñar a Eddy Sí, sí, están bien bajitos Los más grandecitos, corta A mí como me gusta, pero así con pepita y sal A mí no me gusta echarle limón No, porque yo siento que ya están ácidos Y con el limón más ácido se pone ¿Sí? Sí traje, ya que a ustedes les gusta Échale a mi sino Solo con pepita y sal ¿Cuántos? Ah, eso sí, ve Está bien Ve, es tan grande Aquí le llamamos de coche Ah, de racimo De racimo, ajá En otro lugar A ver cómo le llaman Le cambian de nombre Vamos a ver cuántos hay Ah, bien, verdad Y aquí tengo la sal Un plato El cuchillo La tablita Y la pepita Ajá Ya solo falta el limón Ah, bien, ya hay bastante Ah, sí está botando Pero ese todo se va a lavar los manguitos Ajá, sí, porque tiene leche Y se cayeron Sí Y los vamos a pelar también Porque la cáscara sí es amarga Sí Vamos a pelar Ajá Ay, anda sin ánimos de grabar No tiene ganas de grabar ¿Vamos a grabar hoy? No, dice No quiere Ajá, ahorita lo vamos a lavar Y lo vamos a pelar Y vamos a preparar la ensalada Yo voy a ir a traer los limones Ahí está Y bueno, entonces ahí está Irma Ahí apelándolos Y Ceci comiéndolos Ya no se aguantó las ganas Es que dan ganas Hasta uno que no está embarazada Sí Dan ganas de comer sus manguitos A la de mí ya se le antoja también Ajá Ahí está Irma Va a decir Ya ven que sí estás embarazada Va a decir Igual así te estaban diciendo a vos Va Yo estoy haciendo ejercicio A ver cuándo hacemos ejercicio De qué, de correr o de No De ejercicio ahí en la casa Casi como hicimos aquella vez Ajá, así en la casa ¿Vos tenés esas cosas así? Se jodió Se arruinó Ahorita solo así nada más Sin nada de eso estoy Haciendo ejercicio y Bien ya me va ayudando Se ayuda una bastante Ah, sí, porque Como uno come cualquier cosa más Cosas grasosas, ¿verdad? Entonces Por eso se le va inflando el estómago a uno Ajá Pero ahí No hay Si solo eso tenemos Si primero me pican las mostras Un ratito Los zancudos Los zancudos Están haciendo bailar Un ratito cada uno Vamos a pelar Si no Cansa Entonces yo Yo te voy a ayudar Esos son los limones Mira A ver si tienen jugo Mira Pero como a veces venden así grandes Y nada de jugo tienen Como que están muy tiernos Entonces ahí estamos Y el nene de Irma Vaya que se quedó tranquilito Tranquilito Ajá Y el no anda para ahí Para acá Ahí se quedó Se quedó tranquilito Con los juguetes de Gaelita Si Gaelita se va a comer una su galleta Pero ahí anda Jugando ¿Qué pasó? ¿Te gusta el garrito? Sí Carro Ahorita se queda el solo jugando aquí Entonces Ya acá Ajá Ahorita no tiene ganas de caminar Ahorita no tiene ganas de caminar Al ratito No les va a andar ahí caminando La vaca Mira Muy ¿Te gusta la vaca? ¿Te gusta? Ya sabe ¿Te gusta andar los niños Tanto más Sí Pero el nene ahorita ya no mira eso Ahorita mira otros Que son niños también Así Jugando Ajá Ya no mira esos muñequitos Así de la vaca Lola Y te va a decir Que ahorita ya Niños que están jugando Eso Mira Ajá Bueno amigos Ahí está Noemí Que Irma Estaba hablando Primero mango Entonces ahorita Aquí un ratito Caduna Sí Es que Solo un cuchillo Tenemos Entonces Se me olvidó Traer otro Pero ya Ya vamos Terminando Ya Sí Ya se lo sabemos Vamos a El nombre Él no se me queda Cabe el de Yoel Dice Casi no El de Yoel Dice Se me queda El nombre Mira ahí ante la gallina ¿Dónde está? Ya no quiere nada Ya se duró Y ya casi se va Ya Ya se duró Todo ahora ¿Verdad? Ya Solo este Pero si me lo veo Muy chiquito Pero lo vamos a echar ahí Porque Para que no se quede Para que no se quede Llorando Y Que no se quede chillado Lo bonito Que aquí Ya está bien fresco Porque hay bastante palos Hay sombra Mira está bien fresco Sí Aquí está bonito Por acá Nos venimos Con el nene Aquí nos estamos Sí Porque está bien fresco Y lo bonito Que está cerca Al río también A ver cuándo Vamos a venir Ajá Un día de esto Vamos a ir al río Porque Ahorita ya Va limpio Como ya no está lloviendo Sí Cuando llueve Sí Como cuesta Que vaya limpio Siempre pasa sucia Sí Entonces Ahorita sí Está bueno Para ir a bañar ¿No? Para ir a la noche A pución Ajá Vamos a echarle la pepita Ay Mira El limón Con pepita Si les gusta Sí Bueno A ustedes les gusta Con limón Pero a mí Si no No sé por qué Ay ¿Es ácido? Sí En cambio Ahora sí Se siente más rico Siento yo Ajá De embarazo Es diferente Entonces Sí Algunas hasta allá De últimas Es que le dan ganas Así de comer Las respuestas ácidas Pero a mí Siento los primeros meses Pero aquí no lo vamos a poder mover No porque no es solo el plato Ajá Es plano Entonces ahí vamos a empezar Agarrar Ah A un lado le vamos a echar el limón Y al otro ¿No? Ay qué rico Hasta abajo se le dice La Ceci Sí Ay La Ceci ya Lo está saboreando Ay no Entonces ahorita Lo vamos a comer Ahorita que empiece La Ceci Porque para ella es Así Gracias Mira qué rico Está cayendo Ay Esa sí es pura pepita En cambio Hay otras que venden Pero como que maíz O no sé qué le muelen Minol Que es También Así dice Sí porque eso huele a pepita Esa sí huele a pepita Es pura pepita Ahí está entonces Ahorita solita Vamos pero tenés que acabar Sudando está tu nene ¿O no? ¿O qué es? Yo miro que sí Ay no Entonces Está bien rico ¿Verdad? Y a Elita Ahí anda jugando Tal vez va a quedar Un pedacito La pepita Y la sal Les gusta Entonces ahorita Vamos a comer Pues ya vieron ahí Cómo quedó Ese platillo De rico La verdad que sí Quedó bien rico Entonces Vamos a disfrutar Nosotros del mango ¿Qué mi amor? Con esto basta De mi santojo Ajá Con esto Te va a quitar Tus santojos ¿Quieres mango? Sí Sí Vamos a hacer un pedacito Ah ya Aquí estamos Gracias Gracias Tenemos ahí Gracias Ya ves Ay le voy a chazar Ya 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 Solo con eso Es que como yo Que ya le eché a aquel Para eso Él también Está rico Sí Sí Solo lo chupó Un poquito ¿Está rico papi? Sí ¿Te gusta? El gallo El gallo Ya viste Allá anda el gallo Vamos a matar el gallo Para hacerlo asado Vaya Allá anda el gallo Bueno Entonces vamos a dejar Por acá este video Muchas gracias A todas las personas Por verlos Saludos y bendiciones A todos Y nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós